El aeropuerto, airport, la maleta guión de suitcase, el equipaje guión de luggage, el billete guión de plane ticket. El bolso guión de bag, el visado guión de visa, el pasaporte guión de passport, el pasajero guión de passenger, el piloto guión de pilot, un policía, a policeman. Conductor de taxi, taxi driver, las escaleras guión de stairs, el ascensor guión de elite, la cafetería guión de cafetería, el avión guión de plane, los aseos guión de toilets, carretilla Troyei, el terminal guión de terminal, el control de seguridad guión de security gate, la puerta de embarque guión de boarding gate, el escáner guión de escáner. Gracias por ver. Adiós. ¡Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!